Bueno, pues estamos en un Manfall Flat, vamos con un nuevo sueño extra, en este caso Mundo Cobre Este es el vídeo de cómo hacer el nivel, ¿vale? Si queréis los logros tendréis otro vídeo solamente con los logros Así que vamos a ir con el Mundo Sueños Extra, Mundo Cobre Y vamos al lío Lo primero que nos vamos a encontrar es esta rueda, que vamos a ir tirando hacia debajo Para ir abriendo la puerta que tenemos en frente, ¿vale? Entonces una vez que tengamos abierta la puerta, vamos a salir de aquí Que ya sé que he dicho que este es solamente el de los juegos, pero bueno, por si lo queréis saber Los logros y eso, pues ahí tenéis una de las moneditas, ¿vale? Pero yo no me voy a centrar en esto Voy a centrar en hacer el nivel por si alguien está atascado en alguna parte que no sepa cómo hacerlo, ¿vale? Siguiente que vamos a hacer es venir por aquí Nos vamos a traer el vagón Hacia detrás Vamos a abrir la caradera Vamos a venir por aquí Y vamos a coger primero, antes que nada, este palito Ahí está Tenemos este palito Lo vamos a poner aquí Vamos a girar esta rueda Con esta rueda vamos a levantar Como veis, esa plataforma Entonces lo que vamos a hacer ahora Aparte de no partirte el brazo Es colocar el palito que hemos cogido Para que no se venga abajo la estructura, ¿vale? Entonces colocamos Si podemos El palito aquí Bueno, hombre Que no quiere colocarlo Ahí Esto hace de tope Y así Podemos subir por aquí Colocar esta tabla Un poquillo más para afuera Y lo queremos hacer bien Lo que vamos a hacer es coger uno de estos engranajes Que pesan un huevo Y parte del otro Lo vamos a poner aquí Y así ya podemos andar por la tabla Sin que se caiga Llegamos a esta parte Cogemos la antorcha Y La echamos dentro, ¿eh? Ojito Echamos dentro la antorcha Si no, no va a funcionar esto Tenemos que Coger Cinco piezas de carbón Y una vez que la antorcha está dentro Va a calentar El carbón Si la antorcha está afuera Por mucho que le demos fuego No funciona, ¿eh? Dos Cuatro Faltaría uno Ahí está Una vez que ponemos la cartera a tope Nos vamos a venir por uno de estos palitos Lo intentamos coger por el centro Pulsamos los dos a la vez Y abrimos Esta puerta ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a traer esto Para ahorrar un poco de tiempo Yo Lo voy a coger ya Y ahora explico por qué Cogemos esto Lo vamos a colocar Aquí ¿Por qué? Porque cuando cogemos la batería La puerta se va a cerrar Entonces Si colocamos Eso ahí Bloquea la puerta Y podemos salir, ¿vale? Entonces Salimos por aquí Con nuestra batería Ya Dispuesto a avanzar Y aquí Hay un pequeño truco Para ahorrar algo de tiempo Pero Primero os voy a explicar Cómo se hace el nivel normal Y luego os explico El truquillo Para ahorrar tiempo ¿Vale? Metemos la batería Y abrimos esta puerta ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a por otra batería Que la tenemos que Cargar incluso Voy a pillar Una cajita ya de camino Lo vamos a colocar Aquí La empujamos Ahí Y esta igual La empujamos Ahí Vale Vamos por dos más Dos cajitas más Una Y dos Mira hecha Colocamos esa ahí Y ahora esta La pillamos más o menos Centradita Y la Colocamos Ahí ¿Vale? Activamos esto Y cogemos la batería Pero está descargada Así que vamos a ir A cargar la batería Vamos por aquí Echamos la batería Aquí dentro Cargamos con la manivela Y cuando la luz Se ponga verde Ahí tenéis la luz verde Pulsamos el botón Y ahí nos viene Nuestra batería cargada Vale La vamos a colocar Aquí Y como os he dicho antes Aquí hay un pequeño truco Por si queréis ahorrar tiempo No voy a colocar esta Para que vea que funciona la otra Si queréis ahorrar un poquito de tiempo Y no hacer todo lo de la carga De la batería Y todo rollo este Pues podemos coger Uno de estos No sé si llamarlo barriles O no sé Que son Una de estas cosas La colocamos aquí Quitamos esta batería Y aunque se cierren las puertas Nosotros pasamos por aquí Deberíamos pasar por aquí Dame un segundo Porque ahora no pasa Ahora Que trabajito Vale Y lo que os decía Colocamos esta En vez de hacer Todo lo otro Y ahorramos Pues un poquillo de tiempo Todavía tarda más tiempo En meter la batería Que Que no entra Que se está resistiendo Ahora Ahora Por fin Cuidadito ¡No! Que mal lo he hecho Esto no debería haber pasado Pero con tal de no morir Voy a ser el Spiderman Esto es indispensable Saber hacerlo Si sabéis hacer esto Ningún nivel Tiene secretos Sé que en móvil Por lo que me han dicho Es muy difícil de hacer No lo sé Porque yo juego en PC Entonces no No sé cómo es difícil Es en el móvil Pero me han dicho Que sí Que es muy difícil Hacerlo en el móvil Listo Vale Pues una vez Que hemos pasado Todo esto Venimos aquí Vale Continuamos Ahí tenéis otra monedita Ahí adelante Vale Yo ya os he dicho Que este solamente Es el nivel Y que no me voy a dedicar A hacer los logros Que para eso Ahí está el otro vídeo Vale Llegamos aquí Vamos a buscar Una palanquita Que hay aquí Y la vamos a enchufar 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 Y se quita la piedra Ahí Movemos esto Movemos esto Nos venimos aquí Nos venimos aquí Y no será porque nos repetió El nivel Vamos Y no será porque nos repetió el nivel Vamos Me aplastó No me va a tirar Me va a tirar Me he librado De la otra Pero de esta no me he librado Va Avanzamos Cadenitas Y libramos el balanceo Para que vaya hacia adelante Y nos enganchamos A la otra cadera Y ya simplemente Balanceamos esto Un poquito también Y continuamos Llegamos a esta parte Tenemos que coger Las cuatro baterías Y colocarlas allí Vale entonces Primera batería Aquí Ojito ahora De la vuelta Porque Podemos chocar Con las Ey Me ha tirado Hostia Pues si antes Me ha dado tiempo Tortillo Para que vaya Suh— — Sip 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 No está limeado y ahora es estos dos primeros y ahora este está porque antes ha fallado vale primero segunda batería y pregunta no sale no me lo puedo creer no me lo puedo creer que me he caído por ahí tío increíble porque antes ha fallado es que no lo entiendo es la primera vez me ha salido de suerte pero si es que lo he repetido 30.000 veces y siempre lo hago igual no sé por qué algunas veces falla y otras no bueno venga va vamos a terminar el nivel que no lo entiendo vale, enchufamos aquí los labios quemadísimos y para terminar el nivel pues tenemos que hacer el puzzle de los láser vamos a intentar moverlo lo más rápido posible vamos a ver este para acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo he visto más rápido y falta el último nos faltan los últimos con este vale, pues con esto terminaríamos el nivel de mundo de cobre y también terminaríamos el vídeo, vale, así que nada, ya sabéis, como siempre os digo, si os ha gustado, si os ha servido, darle a like, suscribiros al canal y dejarme en el canal, y dejarme en el canal, y dejarme en los comentarios si queréis que juegue algún otro juego que necesite guía, vale, algún juego de puzzle, algún juego de escape room, algo así que estéis jugando y que no sepáis cómo resolverlo, pues me lo podéis dejar el nombre del juego, yo lo compro y lo juego, vale, así que nada, pues gente, dejamos el vídeo aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.